Irene Sancho, con trabajo de la Unión Musical de Navajas, seleccionada por la Joven Orquesta Sinfónica. Irene Sancho, con trabajo de la Unión Musical de Navajas, formó parte el año pasado de la Joven Banda Sinfónica. Ha pasado este año a formar parte de la Joven Orquesta Sinfónica de la Citada Federación. La Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana está compuesta por músicos entre 15 y 28 años, que pertenecen a cualquiera de las sociedades musicales de la comunidad. Nace con el fin de promocionar el estudio y la práctica de la música en una vertiente que es complementaria a la experiencia bandística.